El Valencia tiene una plantilla muy buena, con mucho recambio, incluso con las ausencias que ha tenido. El equipo lo ha hecho bien, ha respondido, ha levantado en la clasificación, ha subido puestos en la misma, sigue en la Copa del Rey, además con un sorteo favorable, se ha clasificado para octavos de la Champions. Está todo por jugar, ahora viene lo más importante, pero también va recuperando futbolistas. El equipo tiene que ir con la ambición de llegar lo más lejos posible en cualquier competición. Luego ya veremos hasta dónde llegas y cómo has llegado hasta ese momento. Si lo has disputado bien y has competido, el público va a estar con el equipo y luego, esperando que alguna cosa buena se le pueda ofrecer también a esta afición. Lo que tenemos que conseguir es que en el Mestalla haya futbolistas que merezcan la oportunidad. Si hay jugadores que merecen la oportunidad, después hay que dársela. Y si una vez se le has dado, el jugador ha respondido, pues entonces ya se ha hecho jugador del primer equipo. Hay que trabajar muy bien desde abajo, juvenil A, Mestalla y como digo, tener jugadores que merezcan que se les dé la oportunidad. Y una vez se les da ya depende de ellos. Y ahora se les está dando y hay jugadores que la han aprovechado.